Vean, nosotros tenemos ya tres años de estar defendiendo los ríos, ríos San Pedro, nosotros no los escuchamos, hemos mandado a Setena, todo, aquí firmamos, venimos con la municipalidad pasada, hicimos un acuerdo, ahora el martes pasado hicieron una moratoria y la votaron, yo no sé, ya no nos escuchan por bien, vamos por mal, vamos a cerrar calles o hacer lo que sea, pero el río es de nosotros. Este es el inicio de algo peor, ¿qué puede pasar? Exactamente, ya la gente está cansada y aburrida, nosotros, ¿cuántas veces hemos venido aquí? Nosotros somos campesinos, nos cuesta mucho venir aquí, pero ya no, esto no, vamos por mal, ¿y cuál es lo mal? Si la maquinaria llega ya, que se tenga la consecuencia porque la gente le va a meter fuego. Que es una injusticia, es injusto lo que hace el consejo municipal, ¿cómo es posible que ellos dicen, es un consejo municipal para proteger a quién, al pueblo, para ayudar a los pueblos? Pero aquí se ve, aquí se ve, o sea, aquí quieren, ¿por qué van ellos? O sea, uno no entiende, uno no entiende cómo es posible que nosotros hagamos semejante sacrificio hoy, porque el sacrificio que nosotros hacemos es un sacrificio que de así tenemos que hacerlo, como quien dice, estirarnos a la fuerza, para que vengamos desde allá recogiendo, pulseándola, a ver, ¿cómo para que lo regalen cinco, diez minutos? Para expresar nuestra inconformidad, que lo merecemos eso, que lo merecemos, y que un, y que dice, dice Jeffrey, dicen los regidores, que viene una nueva municipalidad, que ahora sí, que nada de pleitos, que ahora todo va a ser como tiene que ser, que se va a atender los pueblos, los pueblos son los primeros, dijeron ellos, ¿y a dónde está? Sí, eso es increíble, creerlo, definitivamente estamos admirados y nos llevamos, este, una sorpresa de nosotros de ver que, que hemos luchado y hemos, hemos venido venciendo desde hace mucho, mucho tiempo atrás, para lograr algo objetivo, y la verdad que, esto es increíble, creerlo, pero ya, y esperemos que, a ver, si esta situación, tal vez, se vuelva un poco hacia atrás, y vemos un poco la, la vista más diferente, y podamos lograr eso, y, y también lo reconocen, y lo ven, y lo, y hacen justicia, y, y creo que es, es bueno, porque es un pueblo que ha luchado, un pueblo que se desvela por el, por el, por el bienestar de la misma comunidad, y esperamos que esto tenga resultados, eh, eh, si hace justicia, eh, 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 en la municipalidad. El concepto es bastante lamentable, la situación de, del distrito de San Pedro, y a todos nosotros, porque, venir de tan largo, para que no se, no se nos den un chance, ni de cinco minutos, para nosotros poder reclamar nuestros deberes y derechos, como, como peseteros que somos, Debemos de luchar y pelear por todos nuestros deberes y derechos Es lamentable, como te repito, y esta lucha va a seguir Porque sinceramente el plan del distrito de San Pedro Es no permitir que se nos quite el río, un 90% del río Para hacer negocio de personas que no son empresas transnacionales Que no tienen que ver nada con el cantón de Pérez Celedón Entonces, por lo tanto, estamos totalmente desconformes con lo que se está dando